Sí creo que se puede hablar de un autoritarismo demente, y yo lo defino como una enfermedad terminal del autoritarismo. No todos los autoritarios están en esa fase demencial, pero en el caso de Nicaragua, y no siempre fue así, porque hubo una etapa en que el autoritarismo tenía cierta racionalidad, y eso no es para justificarlo, pero el autoritarismo demente para mí es aquel que está en la fase del aferramiento al poder sin ningún proyecto político y ni siquiera sin ninguna ideología de sostén. Es simplemente la sobrevivencia en el poder sobre la base de las masacres, del Estado policial, de los presos políticos, del cierre de todos los espacios políticos y cívicos, de la persecución de la iglesia, de la persecución de la prensa, y eso es lo que hoy se vive en Nicaragua. La gente dice, pero yo nunca pensé que iban a expulsar al nuncio apostólico, o que iban a capturar al obispo, o que iban a detener a todos los precandidatos a la presidencia, o que hoy hay 215 presos políticos. Por cierto, hoy Dora María Telles y otros tres presos políticos en la cárcel del Chipote tienen más de un mes en huelga de hambre para demandar el cese del sistema de confinamiento solitario que les han impuesto a estas presas políticas y a otros durante más de 490 días. Y lo que están demandando en esa huelga de hambre es que se establezca el derecho a los presos políticos a leer, a tener un libro o un lápiz para escribir, porque ese sistema de aislamiento y confinamiento solitario es un sistema de tortura, y ese sistema solo puede entenderse dentro de una mentalidad pervertida que ya no tiene ningún límite, simplemente porque están gobernando sobre la base de la crueldad. Ok, ese sistema no siempre fue así. Ortega llegó al poder en 2007, tiene 15 años en el gobierno. Los primeros 11 años de ese autoritarismo fueron un golpe de Estado desde arriba para controlar todos los poderes del Estado, fraudes electorales, concentración del poder, y se apuntaló con la cooperación estatal venezolana, más de 5 mil millones de dólares que fueron de peado para negocios, para otro tipo de actividades, y con una alianza con el gran capital, con los grandes empresarios de Nicaragua, de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, y ese autoritarismo le dio al país una suerte de estabilidad sin democracia y sin transparencia. Y en su momento fue calificado por algunos, desgraciadamente Arturo Cruz, que fue embajador del gobierno de Ortega en Estados Unidos, lo calificó como populismo responsable. Nadie decía que era un autoritarismo demente. Y Richard Feinberg lo calificó como autoritarismo suave. Carlos Fernando, yo iba a dejar esta pregunta para más tarde, pero se lo pregunto ahora. Si hubo un, digamos, un matiz de comportamiento más o menos comprensible de su autoritarismo light o responsable, ¿qué es lo que fue el detonante de esta cosa demencial? ¿Es porque la Rosario Murillo finalmente perdió los estribos? Es una mujer bastante interesante. Todos los edificios públicos tienen que estar en cinco colores. Ella se viste en cinco colores siempre. Tiene 34 anillos. Ella da el tiempo, es ministra de información, es vicepresidenta. Y aparentemente ella es la que tiene esta cualidad de cruel y débil, de ir contra alguna gente, ¿no? No sé. Ese régimen político que yo estaba describiendo, que en algún momento se definía como un régimen de Estado-Partido, es realmente un régimen de Estado-Partido-Familia. Rosario Murillo y Daniel Ortega son una entidad política inseparable. En Nicaragua se inventó una palabra muy sencilla que se llama Ormu. Al principio yo pensé que era un personaje de Games of Thrones y Ormu es Ortega Murillo. No se puede separar Daniel Ortega de Rosario Murillo. Son un matrimonio o una alianza política, como se quiera llamar. Y en el momento en que este sistema es desafiado por un estallido político espontáneo de protestas que se produjo en 2018, el sistema no estaba diseñado para gobernar con oposición. En Nicaragua no había oposición. Había sido aplastada y cooptada y respondieron con una masacre. Respondieron con una matanza. Respondieron con la imposición de un Estado policial. Y entonces la dictadura institucional se convirtió en una dictadura sangrienta. Y hoy, cuatro años después, con Estado policial, es una dictadura totalitaria. O es un autoritarismo de mente totalitario. Porque cerró todos los espacios políticos. Cerró la vía electoral y cerró la vía cívica. El más totalitario en este hemisferio, sin duda. Una especie de cada vez más una Corea del Norte. Albor, voy a ir contigo próximamente porque, claro, había este nexo entre la revolución nicaragüense-sandinista y la revolución bolivariana, pregonada por Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. Pero tú has seguido en el país, a pesar de que mucha gente, muchos compañeros en la prensa, en los medios, se han ido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cómo se manifiesta el autoritarismo actual, del chavismo, que ha estado en el poder ya más de 20 años? ¿Y cómo has lidiado con él para poder seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela? Porque tú no estás exiliada, como muchos de tus amigos comunes, sino que vives ahí. ¿Cuál es, o sea, cómo calificarías cuál es tu descripción del, cómo se manifiesta hoy en día? No digamos todo el tránsito del autoritarismo en Venezuela, sino la actual. ¿Y cómo lidias con él? Sí, permanezco en Venezuela y permanezco del único modo que puedo permanecer, que es tratando de construir como una forma de resistencia ante la destrucción. Y lo hice fundando un medio de comunicación en el 2017. En Venezuela creo que el punto de quiebre fue el último gesto autoritario de Hugo Chávez que fue dejarnos a Nicolás Maduro como herencia. Regalito. Y, bueno, lo que ocurrió, lo que ha ocurrido del 2014 hacia acá, hablamos de una persona, bueno, con una formación bastante débil, que aunque fue... Hablan de Maduro. De Maduro. Aunque fue electo, porque, ojo, la legitimidad no tiene solo que ver con los votos. Entonces, ante su sintiéndose, digo yo, deslegitimado, inseguro, pues los actos de represión que han tenido lugar en Venezuela desde el 2014 para acá, pues ya nos colocaron sin ninguna duda en un escenario autoritario y tampoco lo llamaría demente, sino perverso. El último informe, el más reciente de septiembre, de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, la misión fue establecida en el 2019, hay que decir que no han podido trabajar en Venezuela porque el régimen no se los permite, todo lo hacen desde la frontera. El último informe es muy contundente y muy sobrecogedor. ¿En qué manera? Mira, contundente, porque hicieron un esfuerzo por demostrar, por evidenciar la cadena de mando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los actos represivos, pues a veces en la narrativa del régimen es que, bueno, son unos locos que trabajan como por la libre. Con este informe queda clarísimo, clarísimo, la responsabilidad desde Nicolás Maduro para abajo. Eso es muy contundente en el último informe. Luego, bueno, queda claramente establecido que estamos ante delitos de lesa humanidad con descarnada de los métodos de tortura, documentaron, se centraron en documentar la tortura desde el 2014 para acá. Y bueno, las usuales descargas eléctricas, violaciones, golpes, combates, pero, por ejemplo, la tortura blanca, que es meter a la persona en un espacio cerrado a muy baja temperatura, con una luz incandescente, desnuda, hasta que pierde toda sensación. La señorita, esto es un mecanismo, una suerte de polea que deforman los cuerpos, los guindan por varias extremidades hasta deformarlos y luego meterlos en unos tanques de agua. 332 asesinados en protestas en seis años, del 2014 al 2020, 324 medios desaparecidos. Mira, sí, Albor, no estamos para testimoniar las dictadoras de cada país, sino sabemos que hay autoritarismo o dictadura, como lo quieres llamar, en Venezuela. Lo que te preguntaba era, ¿cómo describes en carne propia, cuál es el matiz central? ¿Cómo se manifiesta? O sea, ¿no te están torturando a ti? ¿Qué tipo de gente te están torturando? Y tú, como periodista, ¿cómo lo estás solventando? ¿Cómo estás sobreviviendo? Sí, bueno, a ver, creo que el gran éxito del chavismo ha sido colocarnos en un estado de defensa, en que tenemos que dedicarnos a tratar de sobrevivir. Es un estado en el que todavía no atacas, sino que solo puedes defenderte. Es una de las razones por las que se ha tejido toda una matriz de opinión de que en Venezuela las cosas están mejor. Estamos en un estado de sobrevivencia. Creo, desde la vida de nos, con las historias que hemos contado, creo que también está ocurriendo, John, una construcción, un río subterráneo del que algunos emprendimientos digitales somos parte, de construcción, de tejido de redes, que ciertamente todavía no se convierte en acción política. Pero es difícil sentir esperanza, pasamos de una esperanza a otra, nos acaba la esperanza de pronto. Sin embargo, pues yo estoy obligada a hacerlo, a ser esperanzada y creo que está esa construcción silenciosa de organizaciones sociales, de venezolanos castigados que han devenido en activistas, de una sociedad que ha comenzado como a reconocerse y bueno, esperando que eso cambie. Pero digamos, a la vista forastera, es en su superficie pasivo en este momento. Pasivo. Pasivo, pasivo. No hay manifestaciones en la calle por la represión, no hay medios contestatarios abiertos explícitamente debido a la represión. Entonces, estás hablando de una especie de despertar cívico subterráneo. Sí, aunque tampoco es cierto que no haya protestas. Ciertamente no en la dimensión del 2014, 2017 y 2019 que fueron cuando se produjeron los grandes picos. En el primer cuatrimestre de este año, el Observatorio de Conflictividad Social documentó 2.700 protestas. En un cuatrimestre. Entonces, no es que no están los venezolanos protestando, no es que estamos arrodillados. Se producen las protestas, ya no son multitudinarias. Bueno, muchos padres se cansaron de mandar sus hijos a que los maten en las protestas. Pero, y sobre todo, son protestas por derechos sociales. Sí. Tampoco es cierto que la situación de la prensa se haya vuelto más cómoda. Siguen desapareciendo medios, cerrándolos, confiscándolos, quitándoles los equipos. Es muy parecido a lo que describes a lo que ha ocurrido en Rusia últimamente. Es decir, prácticamente desaparece del escenario en los medios antes independientes, sobre todo en los espacios televisivos, ni hablar de la prensa escrita. Pero, curiosamente, Putin, hasta la invasión, dejó un poco libre las redes sociales. Es decir, no se metió mucho mano ahí, aunque empezaron a formar grupos de hackeadores, de troles, había todo eso. Pero eso todo ha cambiado con la invasión de Ucrania. Mario, quiero pasar a ti. ¿Cómo has vivido esta transformación de El Salvador bajo Nayib Bukele? Si no tengo mal, a lo mejor ha cambiado la etiqueta con que su nombre de Twitter, que era el dictador más cool del mundo. Su trabajo antes, bueno, fue al alcalde de un pueblito al lado de San Salvador, pero antes de eso se dedicó a ser gerente de los nightclubs de su familia. O sea, es un hombre bien capacitado para gobernar un país, ¿no? Ahora, cuéntanos dos cosas. O sea, cuéntanos un poco cómo lo has visto tú, de qué consiste su autoritarismo y cómo has podido lidiar con la represión desatada, sobre todo en el último año, contra los medios. Tenemos varios amigos que se han marchado, se han tenido que ir. ¿Cómo has lidiado tú? ¿Cómo has podido quedar con tu medio operando en El Salvador? Para comenzar, creo que me gustaría muy brevemente describir de dónde viene Bukele. El Salvador, un país que vivió 12 años de guerra civil con más de 75 mil muertos. Posterior a ello, 30 años después, la derecha y la izquierda se repartieron, el gobierno, con mucha corrupción, con mucha violencia de pandillas, etc. Y estas generaciones nacieron o nacimos y crecimos en eso. Entonces, viene Bukele, que perteneció a la izquierda de El Salvador, que fue alcalde de la izquierda de El Salvador y que fue expulsado por el mismo partido. Se dio cuenta que había un hartazgo de la población. 30 años después, la gente estaba harta de que la izquierda y la derecha manosearan el poder a su antojo y comenzó su propio movimiento político, tal cual, con una gorra para atrás, con un sombrero para atrás, como cualquier joven. Reventaba pólvora en Navidad. Hacía Facebook Live con una guitarra. Entonces, cuando comenzó a atrapar la atención de las juventudes, que en ese momento ya eran las generaciones posteriores a la guerra y que ya podían votar, se dio cuenta que estaba este hartazgo de que la gente ya no quería a los mismos de siempre, que eran los mismos diputados que venían desde hace 30 años, que no habían hecho nada en el discurso de Bukele por el país. Entonces, comenzó a meterse en TikTok, comenzó a meterse en Instagram y en el 2019 comenzó a hacer su campaña electoral hasta que ganó y ganó con una enorme proporción de votos en comparación a la oposición y se declaró justamente el dictador más cool del mundo porque comenzó a tener una actitud totalitaria, pero muy suave al principio. Muy, muy suave. Muy populista, sobre todo. A raíz de eso, viene el presidente Bukele el 3 de febrero del 2020, antes de la pandemia, y ahí fue como que se le dio el título de dictador. Con su fuerza armada, llegó y se tomó, casi que se tomó el Congreso. Y estuvo, bueno, metió a los militares al Congreso y se sentó en la silla del presidente del Congreso, llegó a orar a la silla del presidente del Congreso y se salió. Y luego afuera del Congreso, junto a miles de personas que estaban ahí, comenzó a exigir que le dieran un préstamo para seguridad. Ese era el presidente al que nos estábamos enfrentando. Luego, en una segunda etapa, comenzó el tema con la prensa. Dentro de su narrativa, comenzó a, ya ha comenzado y lo ha mantenido, a poner al periodismo crítico, o al periodismo que le es adverso, como enemigo del pueblo. Y lo encasilló en oposición. Y para El Salvador y para la narrativa de Bukele, toda aquella oposición es los antiguos partidos que no hicieron nada por El Salvador, los antiguos partidos corruptos que se opusieron al desarrollo del país. Y con estos partidos vienen también las ONGs, y con estos partidos vienen los periodistas. Esa ha sido su narrativa. Y la gente, él todavía goza de un altísimo grado de popularidad, ha bajado un poco, pero todavía se mantiene entre el 90 y el 95% de popularidad. Hace poco fui a Costa Rica y el taxista que me llevó al aeropuerto me dice que se sentían orgullosos porque en su país ya tenían su propio Bukele. Había ganado Rodrigo Chávez con una línea de gobernar muy parecida a la que propone Bukele. He platicado con otras personas de otros países y lo admiran tanto. Para ellos El Salvador es como el paraíso del Bitcoin, de las olas, todo. Pero hubo un pico hace poco, en marzo, de un incremento de homicidios, en donde fue muy inusual porque con el gobierno de él sí, eso hay que reconocer, hubo una disminución de homicidios. Pero en marzo hubo un pico enorme, un fin de semana, de 87 homicidios entre viernes y domingo. Entonces el presidente llama a hacer un régimen de excepción. Durante un mes muchos de los derechos civiles quedan suspendidos porque iba a haber un régimen de excepción. Incluso todavía estamos en ello, siete meses después lo han venido postergando. Tenemos cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos. Creo que más de 4 mil denuncias registran las ONGs de derechos humanos. Y el periodismo está en eso. Son 10 periodistas que han salido de El Salvador por seguridad. Hay todos los días amenazas virtuales, intentos de hackeos, redes de cuentas falsas y troles que están amenazando a periodistas. Hay censura dentro del Congreso porque otra de las cosas que caracteriza mucho a este tipo de gobiernos es que les encanta tanto el poder que no solamente basta con la presidencia de la República, sino que van por el Congreso. Entonces Bukele ya tiene el Congreso. Y luego van por la Corte Suprema de Justicia. Se quitaron a los anteriores magistrados e impusieron nuevos. Y luego fueron por la Fiscalía e impusieron un nuevo fiscal. Y recientemente han impuesto a un Procurador de Derechos Humanos. Entonces han cooptado tanto el poder que ya no hay garantías institucionales para el periodismo. ¿Cómo hemos resistido? Hemos sido, en el caso de Gato Encerrado, como una revista de periodismo independiente, hemos sido muy cuidadosos de no decir nada sin estar verificado, en primer lugar, que es una regla básica de periodismo, pero no tratamos de meternos en pleitos o de hacer una polémica en redes sociales contra un funcionario porque sabemos que llevamos las de perder. Recientemente encarcelaron a un tuitero por subir una fotografía que, según la presidencia, exponía a la familia presidencial. Entonces, es muy peligroso. Hemos sido muy cuidadosos. Somos muy respetuosos de la ley nacional en cuanto al tema de impuestos, por ejemplo, en temas laborales. Pero el periodismo, en el caso nuestro, hemos sobrevido así. El Faro, ustedes saben, no sé si lo han escuchado, ha sufrido una gran persecución fiscal. Todavía están saliendo de ello. Hay periodistas que no la están pasando nada bien por eso. Hay otros medios digitales también que somos críticos. Por ejemplo, el presidente Bukele, en una cadena nacional, todo el país lo vio y lo escuchó, comenzó a desprestigiar el periodismo de Gato Encerrado, de Factum, del Faro. Y ahora, casi que de broma y en serio, nos dicen que somos la trilogía del mal para el presidente. Porque somos tres medios independientes y contestatarios. Pero, me dices que, en el caso de Gato Encerrado, no es contestatario para poder sobrevivir. Tratamos de que no hacerlo por pura voluntad. Es decir, todo lo que decimos, lo decimos con evidencia. Sí somos contestatarios en el sentido de que sí denunciamos, denunciamos las agresiones del régimen, denunciamos retrocesos democráticos, pero cada una de las denuncias va con evidencia. Va muy bien resguardada. Y a la par de ello, sí tenemos muchas medidas de seguridad física y digital. La pregunta es, ¿hasta cuándo puedes seguir? ¿Qué tú crees? Uy, es complicado porque el presidente Bukele anunció su reelección presidencial para el 24. Van a encontrar en internet una cantidad de entrevistas cuando él era candidato, primeramente, diciendo que no se iba a reelegir. Porque la Constitución tiene al menos seis artículos que prohíben tajantemente la reelección presidencial. Pero hace un mes dijo que, pues sí, me voy a reelegir, porque como es lo que la gente quiere, entonces se va a reelegir y cuando me haces esta pregunta es como, híjole, ya llevamos dos años y medio lidiando con esto y van a venir cinco más. Entonces, no sabría decirte hasta cuándo vamos a poder resistir, pero se vienen días de un autoritarismo con mucho populismo, un autoritarismo hasta el momento suave, porque si bien el presidente ante organismos internacionales dice, bueno, no hay ningún periodista en El Salvador muerto ni detenido, entonces estamos cumpliendo con ello. Si esos son sus estándares, pues estamos preocupados, porque si bien eso no ha pasado, pero sí hay una cacería de medios muy suave. No lo están haciendo tal cual, así muy evidentemente, pero hay reformas legales, por ejemplo, reformas que ahora prohíben que los medios de comunicación toquen temas sobre pandillas, por ejemplo. O que reciben dinero del extranjero, ¿no? O, por ejemplo, bueno, ha criticado y ha criminalizado ante la opinión pública el hecho de que los medios de comunicación recibamos cooperación internacional. Entonces, ahí ha criticado muchísimo eso. De hecho, hay una ley por ahí dormida, de la ley de agentes extranjeros, que fue una copia muy bien hecha de Nicaragua. Y de Putin. Exactamente. Y está todavía ahí dormida, pero el gran riesgo es que le quiere quitar el 40% de las donaciones como impuestos. Es decir, imagínate, tienes 10 mil dólares de donación, ¿qué? 4 mil dólares van a ir a parar al Estado. Entonces, ¿qué hace una organización sin fines de lucro con 6 mil cuando has presupuestado más? Entonces, es muy triste, desesperanzador un poco el panorama, pero seguimos resistiendo. Ya, gracias. Natalia, me toca. Natalia, brasileña, también es una periodista que dirige su propio medio, que abarca un montón de medios digitales, tiene un espacio público que investiga y está en el país de Jair Bolsonaro, quien yo califico como el rey de los cretinos. Pero bueno, a lo mejor tienes tu propia descripción. Los otros déspotas o autoritarios aquí, o sea, claramente se vinculan con la izquierda, la supuesta izquierda actual, ¿no? En el caso de Bukele, ahí está con los dos extremos, en una sola persona. Bolsonaro es protofascista, es decir, más a la derecha no puedes llegar, ¿no? Pero, ¿y cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué ha hecho en tu país en los últimos cuatro años? ¿Y cuál es el momento actual? Sabemos que estamos entre la primera y la segunda ronda de votación en su elección, en que el expresidente de izquierdas, Lula, busca volver a la presidencia y votar a Jair Bolsonaro. Están muy cercanos unos a los otros. O sea, o de aquí al día 30 de octubre, Brasil va a ser un país en donde la ultraderecha ha ganado legalmente en las urnas y con un poco de ayuda de las redes sociales y fake news propios. O será un país en donde la izquierda democrática vuelve al poder, ¿no? La Amazonía está en jaque, ¿no? De acuerdo al resultado de esa elección. Bueno, es un enorme desplacer estar en esta mesa. Pero somos jóvenes en este tipo de discusión, los de Brasil. En esta volta, ¿no? Porque tuvimos nuestra dictadura hace tiempo. Y Bolsonaro es hijo de esta dictadura. Pero antes yo voy a discordar de lo que dijo. Lo que va a pasar en Brasil no es que si gana Bolsonaro va a ganar legalmente, porque Bolsonaro en esta volta, en estas últimas semanas, ha tomado muchas decisiones ilegales. Entonces, ha ampliado el pago del Auxilio Brasil del apoyo social en 33%, cambiado la constitución para eso. Y además adelantó, regaló más de dos billones de reais. Y bueno, como, no sé. Mucho dinero. Mucha plata. Para la gente, para que, bueno, para comprar votos. Además, cambió una regla, regulaciones, por ejemplo. Cambió una regla donde los jubilados tienen que aparecer perante predios públicos para probar que están vivos a cada tiempo. Y él cambió para que pudieran hacer esta prueba de vida al votar. Y además puso un mensaje, un fake news, que explicaba cómo era la cosa. Y al final decía, pueden votar, voten por el número de Bolsonaro. Así que un fake news aliado a... Entonces, no será legal si él gana. Además, Brasil está viendo un blitzkrieg, un ataque de fake news de magnitudes que nunca se vio incluso en Estados Unidos. Y si gana Lula, porque Bolsonaro ahora está avanzando, la diferencia está como cinco a dos puntos ahora, percentuales. Si gana Lula, Bolsonaro va inmediatamente a sacar a su gente a la calle, como hizo Trump, diciendo que las urnas están fraudadas. Entonces, Bolsonaro también ya está cocinando hace años esta narrativa que nuestro sistema electoral puede ser fraudado porque es electrónico, que no importa para nada. Trump, el sistema electoral en Estados Unidos no es electrónico, es y no es, pero no es esto que importa. La narrativa que puede ser fraudada está súper consolidada entre sus apoyadores y van a la calle. Así que, bueno, sí o sí va a haber una enorme confusión. Pero la pregunta de qué es constituido el bolsonarismo, yo creo que hay factores súper importantes, pero empiezo por el digital, porque ahora empecé a llamar de populismo digital lo que está haciendo y en este sentido se conecta mucho con Bukele, se conecta mucho con Trump. Y Bolsonaro es el primer presidente en Brasil que goberna por el digital, pero absolutamente, él logró llevar, por ejemplo, las políticas, los conchavos ahí del palacio, cuando no le gustaba un ministro. Accionaba su red de hoyos, su red de destrucción de reputaciones y lograba en mucho poco tiempo sacarle el prestigio al ministro y después aislarlo. Hizo eso con ministros que eran súper importantes, como el juez Sergio Moro, que fue en algún momento Neroa, incluso en Latinoamérica. Y eso porque tiene una red que lo maneja su hijo, nosotros lo llamamos el gabinete duodio, pero que trabaja con los algoritmos dividiendo y, bueno, incansablemente formando una narrativa que es mentirosa sobre la elección, sobre todo, sobre la COVID, sobre las elecciones, sobre Lula, sobre todo. Lo importante es alimentar esta estructura de odio. Pero además, Bolsonaro utiliza y coopta muchas cuestiones que son de Brasil, que son de la sociedad brasileña. Y empezó, bueno, empezó con la historia, empezó con la dictadura. Brasil tuvo una dictadura que no fue derrumbada, sino que con acuerdos entre civiles y militares se sacó la dictadura y los militares jamás fueron ponidos. Bolsonaro siempre... Nunca fueron castigados. Castigados. Es la única de las dictaduras latinoamericanas de la Guerra Fría que nunca se disculpó. O sea, no hubo una comisión de la verdad y ni mucho menos nada. Sí, perdón. Y Bolsonaro hizo toda su carrera defendiendo a la dictadura, defendiendo a los militares e incluso ampliando una mentira de los militares cuando dieron el golpe de que estaban salvando el país del comunismo. Entonces, él simplemente, toda su carrera militar propagó eso. Y eso es un sentimiento fuerte en Brasil porque la justicia no fue hecha. Porque nunca el Estado dijo lo que pasó no estaba bueno, vamos a poner los crímenes de Estado que pasaron. Después, Bolsonaro también carga una fuerte marca del racismo estructural que hay en Brasil. Brasil fue el país que recibió más esclavos en toda la América. Más del 50% de la población es negra. Pero eso se alía a algo que tiene también Bukele, que es una voluntad de lidiar con los pobres desde la mirada de la criminalidad y con represión. Entonces, Bolsonaro apoya la policía que mata, el exterminio, los militares en las favelas, etcétera, etcétera. Y también con eso armar la población. Entonces, tiene esta división, los buenos y los malos, los criminales, los otros. Esto tiene mucho apoyo popular. Una cosa que te voy a preguntar a Natalia, o sea, la excepción, como puedes percibir, es que todavía hay libertad de prensa en Brasil, ¿no? O sea, en el caso de Carlos Fernando ha tenido que salir de Nicaragua, ¿no? Ha tenido que salir de Nicaragua. Vive en el exilio en Costa Rica, donde está su medio confidencial. Y, bueno, Mario todavía está en El Salvador, pero muchos amigos mutuos han tenido que huir por las presiones. Albor, estás ahí con una plataforma digital que busca evitar enfrentamientos directos con el régimen, justamente para no ser perseguida y reprimida y expulsada. Pero, como sabemos, la mayoría de los periodistas venezolanos se marcharon hace rato, están en otros países. Y, pero, ¿hasta ahora Bolsonaro no se ha remitido en contra de la prensa, o sí? No, se remite muchísimo. Sí, yo sé, pero ha empezado a, ha empezado a, sí, o sea, él dice fake news, él ha seguido el playbook de Trump, él lo increpa todo el tiempo, pero ha empezado a legislar en contra de los medios. ¿Sientes que hay una, un, un acercamiento a la, los medios de opinión, a la, ha ido, por ejemplo, en contra de Globo, el gran conglomerado mediático brasileño? Uy, te tengo una noticia sobre eso. Bueno. Imagínate, Globo, su concesión terminó el día 5. No la renovaron, está ahí en la mesa. ¿Hace? Mientras, mientras pasa las elecciones, está en la mesa, no, no la renovaron. Ah, ok, eso es su medida de expresión. Bueno, a eso te iba a preguntar. Básicamente, o sea, todavía opera un poco como Trump hizo en Estados Unidos, ¿no? Más, más bien haciendo la guerra a través de su propia personalidad, pero lidiando con las leyes actuales, ¿no? Socavando las instituciones por adentro, etcétera. Si gana un segundo término, un segundo mandato, ¿será más de lo mismo? ¿O piensas que volverá, o sea, se convertirá más en una députa como las que conocemos? O sea, como un Ortega o un, no sé, un Maduro. En todos esos casos, lo que pasó fue una transición gradual. Como era Chávez en el comienzo, simplemente empezaba a atacar a los periodistas y retirar el apoyo popular o su respectabilidad pública y después avanza en otras partes. Como en esta campaña electoral es un desastre, porque como él, en su desespero, ya rompió un montón de leyes y ya cambió el juego de una manera así que no se puede voltar atrás. Si gana, ya está como mucho más allá de lo que era antes de las elecciones. Y además, demostró en la primera vuelta una enorme fuerza electoral. Eligió la mayoría del Congreso, la mayoría de la Cámara de los Diputados y nueve senadores, que incluso ya hablan de ampliar el número de acentos en la Suprema Corte. Eligió una cosa que era inimaginable en Brasil hace cinco años, porque también opera con eso y lo mismo hizo Trump. Normalizan ideas primero y él va a intentar hacer eso en como un año, dos años, pero empieza a normalizar ideas que son impensables. Lo que pasa en Brasil, obviamente, es un Estado grande, es un país grande y es lindo, pero es un país que tiene una institucionalidad, así que va a llevar más tiempo, así que la pelea está dura, pero claro que si gana, va a venir redobrado y va a ser muy difícil contenerlo, porque la verdad es que casi la mitad del país le apoya, y le apoya con este discurso, no es que le apoya una versión light. No sé si habrá gente que van a querer hacer preguntas a algunos de los integrantes del panel. Levanten las manos si es que sí, para un poco tomar el pulso. ¿Hay una sola persona? Dos, tres. Ok. Bien. Yo quiero hacer una última pregunta a Carlos Fernando, y pasamos el micrófono, tenemos algunos minutos, podemos hacerlo a las personas que tienen las manos alzadas, creo que el señor acá, no sé si hay alguien con micrófono o sí. Sí, y ¿quién más? ¿Quién fue? Carlos Fernando, ¿por qué piensas que estos autoritarismos se están dando ahora? O sea, ¿por qué ahora? Una cosa es la lógica quizás de la represión en Nicaragua, pero digamos, no es solo Nicaragua, está en El Salvador, Honduras está un poco en jaque, o sea, todavía no, pero bueno, el último presidente lo sacaron esposado a Washington como narco, ¿no? Hay un colapso del modelo democrático que fue, digamos, presentado en la región después de la Guerra Fría, ¿no? Muchos de los países que fueron dictaduras parecen susceptibles todavía a retornar a unos códigos muy blancos y negros, a estructuras muy estrictas, despóticas, pero que quizás ofrecen la ilusión de la vida ordenada, en donde no hay la demagoguería supuesta, ¿no? Y son fiscalmente más honestas que estas democracias corruptas, ¿no? No sé, ¿a ti qué te suena? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto? ¿Por qué un Bolsonaro de pronto en Brasil? ¿Por qué? ¿Es culpa de Trump? ¿Fue culpa de Chávez? ¿Qué? ¿Es lo que se está dando en el mundo? ¿El modelo democrático es una nave haciendo agua en el mar? Sí, hay una crisis del modelo democrático, pero creo que hay que distinguir Nicaragua, Venezuela, Cuba, del resto de países. En Cuba nunca ha habido Estado de Derecho, en Venezuela y Nicaragua colapsó. Al colapsar el Estado de Derecho, reprimir también la sociedad civil, la prensa, pues avanza un autoritarismo de otro tipo. Ahora, hay casos como, por ejemplo, el gobierno de Correa en Ecuador. Bueno, Correa salió del poder, vino Lenín Moreno, ahora hay otro gobierno. Incluso en el caso de Bolivia o Argentina, México, no son iguales. Yo no creo que haya una enfermedad digregada en todas partes. Sí hay tendencias populistas y tendencias autoritarias y no son idénticas, son muy diversas y eso está asociado a la debilidad del sistema de partidos políticos, a la crisis económica y de exclusión social y al surgimiento de estos liderazgos que establecen, pues, esta comunicación personal con las masas. Por cierto, el caso de Ortega es distinto. Ortega no llegó al poder con una marejada de votos como Chávez, como Correa, como Evo Morales. Fue un gobierno minoritario que se atrincheró en el poder y que dio un golpe de Estado desde arriba. Ahora, el caso de Bukele, el caso de Bolsonaro, son distintos. Sí, pero son parecidos. Son parecidos. Un poco como los masacres, estos tipos que entran en las escuelas y se matan a niños. O sea, si hay uno, a la semana siguiente casi puedes apostar que va a haber otro. Se clonan, se emulan. Hay un playbook, ¿no?, que es obvio que se está ahí dando vueltas. El de playbook de Trump es obvio que se emuló en Brasil. Bukele un poco hace su propia cosa, pero juega con los demás. No quiero extenderme y no sé quién tiene micrófono. ¿Quién? Hola. Hola. Ya, hola. ¿Qué tal? Hola. Yo tengo un par de preguntas sobre la forma… Una pregunta. Ok, una pregunta. Bueno. Son cortitas, de todos modos. Lo primero, digamos al periodista El Salvador, ¿cómo hacer periodismo de oposición a un gobierno que tiene tanta popularidad? Es decir, ¿cómo conseguir fuentes? ¿Quién está dispuesto a hablar? Y lo opuesto en Nicaragua. ¿Cómo hacer periodismo en un país donde las fuentes tienen miedo? Donde es lo opuesto, ¿no? Las fuentes tienen un miedo a hablar. Entonces, ¿cómo hacer el periodismo en Nicaragua donde las fuentes tienen miedo? Y en El Salvador, donde las fuentes aman a este hombre loco. Está bueno. Gracias. Bueno, en el caso de El Salvador, sí hay censura. Sí, las mismas fuentes tienen mucho miedo ya de hablar. Ha habido espionaje contra nuestro equipo periodístico y las mismas fuentes tienen miedo de comunicarse por teléfono. Pero siempre hay resquicios y nosotros en periodismo lo llamamos la viuda del poder. Siempre hay alguien que salió del gobierno o siempre hay alguien que no pertenece a esa misma ideología, pero que trabaja dentro del gobierno y que en alguna medida logra pasar información o hablar con alguien o filtrar información. No nos ha pasado a nosotros, le ha pasado también a otros medios que en algún momento filtran información. Pero es muy delicado porque la fuente tiene miedo y nosotros tenemos que tratarlo con mucha mayor verificación y con mucho mayor rigor de la información que nos están dando. Y por otro lado, también nos enfocamos mucho en datos propios y en la sociedad civil. Porque la sociedad civil todavía, aunque es muy débil, sigue siendo muy resistente al gobierno de Bukele. Entonces sí hay expertos, está la academia, la sociedad civil, defensores de derechos humanos que están ahí en alguna medida resistiendo o siendo contrapeso del gobierno de Bukele. Pero también es complicado porque el mismo gobierno ya cooptó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y ahora hasta el Plan Nacional de Educación es reservado por siete años. Entonces, ¿te imaginas? Cosas como esas. Entonces, al final, sí es un ir y venir de buscar resquicios en el mismo poder y acompañarnos de defensores de derechos humanos y organizaciones civiles y academia. Pero por otro lado, también tener la habilidad de tener nuestra propia base de datos para construir esta información y a partir de ella comenzar a comunicar. A diferencia de Nayib Bukele, Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen cuentas en redes sociales. Tienen granjas de troles. Son dueños de... Se han apropiado de canales de televisión que manejan su familia, de radioemisoras. Han confiscado tres medios de comunicación, entre ellos el que yo dirijo, Confidencial, que fue ocupado por la policía dos veces. Han cerrado 50 medios locales, radio y televisoras. Hay ocho periodistas, trabajadores y directivos de medios de comunicación en la cárcel condenados por presunción de delitos de lavado de dinero y conspiración. Y más de 140 periodistas, 180 en el exilio. La prensa nicaragüense independiente está en el exilio. Y desde el exilio, a pesar de las dificultades de reportear en Nicaragua a través de los ojos y oídos de otras fuentes y otras personas, yo diría que le está ganando la batalla de la opinión pública y la batalla de la verdad a la dictadura. El régimen se comunica con el monólogo diario de Rosario Murillo que hace una grabación de audio a una radio que la reproducen en los medios oficiales, imponen cadenas nacionales y tienen el control del espectro radioeléctrico. Y a pesar de eso, las fuentes de información predominantes para los nicaragüenses están asociadas a los medios independientes y, por otro lado, a la comunicación de las mismas redes sociales, donde hay ciertamente polarización, hay desinformación, pero el espacio, mejor dicho, la credibilidad del discurso del régimen es mínimo. Muchas gracias, Carlos Fernando. Bueno, nos recortaron el tiempo por la llegada tarde. No, espera. Espera, espera, señor. No, no, espera, un segundito. Es que me están diciendo que debemos abandonar la sala por el próximo, a pesar de que esto comenzó muy tarde. Entonces, lo hago bajo protesta. ¿Qué vamos a hacer? O nos da chance de... Uno más, uno más. Disculpe, señor. Había una señora que antes... O un señor aquí. Con él quedamos. Protesta funcionó, ¿eh? Me dieron más tiempo. Hola, muy corto para Mario. Escuchaba recientemente en un podcast una especie de rumor que quisiera corroborar con usted y era según el cual Bukele había hecho una especie de pacto con los jefes mareros para disminuir los índices de violencia. Sin embargo, digamos, el presidente lo incumple. Eso genera una inconformidad en las maras y a eso se podría atribuir el crecimiento de la violencia en marzo. Solamente quisiera saber si eso es verdad o es mentira o qué información maneja sobre eso. Y a John Lee, porque era un admirador, quisiera que me regalara dos minutos después de que termine el evento. ¿Qué qué? Ah, me dieron cita. Uno. Ok, con respecto a la negociación del gobierno Bukele con las pandillas, fue una investigación que publicó el periódico digital El Faro que obtuvo documentación y evidencia de entradas y salidas de líderes de pandillas a centros penales con algunos funcionarios de gobierno, con algunos funcionarios de centros penales y de seguridad. Nadie sabe para qué, pero hubo entradas y salidas con líderes de pandillas de estos centros penales. Y al final, lograron acceder a un audio en el que uno de estos funcionarios del gobierno Bukele admitía que había ayudado a sacar a un cabecilla de pandillas del país del... Gracias. Lo había ayudado a sacar porque Estados Unidos estaba pidiendo la extradición de... Uno, dos, ya, la hora. Pero sí, según la investigación del Faro y según evidencia recogida por este periódico, sí es verdad, hubo una negociación y hubo un quiebre que permitió el incremento de 87 homicidios el fin de semana que les mencionaba y a raíz de eso se implementó el régimen de excepción que todavía vivimos. Gracias. 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 Gracias.